Hay una actividad que ha marcado mi vida Correr Correr para no quemarme Correr para llegar a tiempo al colegio Corrí para llegar a mi matrimonio Para la llegada de mi primer hijo Y para el segundo también A veces corría con unos kilos de más Y mis rodillas sufrían un poco Pero había que seguir corriendo, ¿no? Uno pensaría que a los 50 es el momento en el que debes dejar de correr Porque el ejercicio, la edad y el sobrepeso empiezan a pasar factura Pero es a esta edad cuando más disfruto hacerlo Porque ahora corro, porque quiero hacerlo Porque la vida es una gran carrera Fusion trae para ti el nuevo Golden Flex El secreto perfecto para disfrutar cada paso sin problema Golden Flex es una deliciosa bebida funcional Inspirada en una receta tradicional potenciada por Fusion Para mejorar la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones Y así mantener tu condición física óptima Esto es posible gracias a una formulación Hecha en base a un super extracto de cúrcuma orgánica certificada Estandarizada en curcuminoides Con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y analgésicas naturales Estos trabajan en sinergia con el jengibre y cardamomo Que potencian su efecto y generan una gran solución Para la prevención de problemas articulares Además, Golden Flex incorpora leche de coco, extracto de pimienta negra y canela Que actúan como potenciadores de la absorción de los principios activos Al incrementar su biodisponibilidad Mantén tus articulaciones en perfecto estado con el nuevo Golden Flex de Fusion Y disfruta de la gran carrera de la vida